Bien, estamos de regreso y lo que se estaba previendo ya ha ocurrido, ¿no? El representante permanente de Perú ante la OEA fue retirado hace unos días de su cargo cuando tenía, creo, apenas un año en el cargo, ¿no? Y es un organismo internacional. Inmediatamente, pues, todos pensamos lo que está haciendo Vizcarra es abrir un espacio para meter a su compinche Ceballos en ese cargo. Una persona que no debería tener ningún cargo público está siendo investigado, inclusive por el Ministerio Público, tengo entendido, por el Congreso también. Y yo creo que tiene una mucha responsabilidad en el tema del manejo de la pandemia y la cantidad de víctimas que tenemos hoy en día en el tema del oxígeno. Él tiene problemas tan graves que deberíamos, como país, esconder a esas personas. No ponerlas en la vitrina mundial a través de representaciones en la OEA. Imagínese, pues, bajar de nivel de Pérez de Cuellar a Vicente Ceballos. Realmente nos estamos yendo al piso en el nivel de representatividad. Que no tiene ni carrera diplomática ni nada. Y hemos sacado a alguien que sí venía de carrera diplomática. Entonces, acá yo veo dos cosas. Primero, el favor político o el presidente, o mejor dicho, o Ceballos les conoce muchas cosas a Vizcarra. Y recordemos que Ceballos trabajó con Vizcarra no desde ahorita de la presidencia o vicepresidencia. O sea, trabajó desde el gobierno regional de Moquebo, porque son moquehuanos. Es decir, puede saber muchas, muchas cosas de Vizcarra. Entonces, ¿por qué lo pone? Por temor, por presión, porque tiene que devolver un favor. O lo está poniendo, lo que sea más delicado aún, porque se vienen las elecciones. Y en las elecciones, ustedes recordarán, siempre vienen los observadores de la OEA. ¿Y a quién vamos a tener representantes en la OEA? A Ceballos. Aquel que propició, inclusive aplaudió y fue el primer presidente de un gabinete de facto, porque fue inconstitucional en el cierre del Congreso. En la OEA. Donde van a venir los representantes, los observadores, para ver el proceso electoral de Perú. La OEA, donde se discuten temas también de la pandemia, y en la cual supongo que con las cifras que hemos descubierto ya, que ya estamos soltando prácticamente, él pues tendrá que ir con unas cifras distintas, pues, a tratar de manejar el tema de cómo le fue a él en el gabinete, bajo la visión del gabinete, ¿no? Entonces, delicada la situación, primero decía, por cuestión de país. O sea, tener un representante que está siendo investigado, que tiene graves acusaciones, es contraproducente para los intereses del país. Y yo creo, como les decía, a personajes de ese tipo, nosotros deberíamos guardarlos un tiempo, inclusive bajo la mesa, ¿no? Para no exponernos como país, no trasladar las consecuencias. Porque acá lo que ocurre en el Perú es que cada vez que algo ocurre, ocurrió chinchero, ¿recordaron ustedes? Explotó todo el escándalo. ¿Qué ocurrió? Lo mandamos de embajador a Vizcarra a Canadá. O sea, a una sede internacional, a nuestras peores fichas las mandamos afuera. No, pues, eso es contraproducente, ¿no? No conviene. Y ha ocurrido, como les digo, esto, ¿no? Ya lo designaron a Ceballos como representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos. Hay que estar muy atentos a esto. Por lo menos su mandato vence en julio el próximo año, ya se fue. Pero, ojo, las elecciones son en abril. Es decir, en época de observadores y todo de la OEA, Ceballos va a estar clavado ahí, viendo cómo sale ese informe de los observadores de la OEA. Y ya sabemos cómo trabaja la OEA también en ciertos aspectos, cómo ha venido ocurriendo, ¿no? Santificó, inclusive, elecciones en alguna oportunidad en Venezuela y en Bolivia. Y luego tuvo que revertirse la situación. Entonces, mucho cuidado con lo que va a hacer Ceballos. Yo le pondría el ojo permanente ahí a Ceballos para ver qué está ocurriendo. Amprimo está dispidiendo, inclusive, que esto es materia de una interpelación y eventualmente de una censura para el gabinete haberse atrevido a designar a un personaje que tiene esta cantidad de observaciones. Y hablando de observaciones, sucedió también esta semana la votación de la interpretación. Dos mociones de interpretación que había contra la ministra de Economía, María Antonieta Alba. Yo creo que comenté en extenso en el programa pasado respecto a, mi parecer, lo que ocurría con la ministra. Y yo creo que decía, la ministra no tiene el peso político, no tiene el peso específico y se va y pasean con ella. Hernando de Soto acaba de decir también que realmente ella está en una dictadura de los médicos. Ella hace lo que le dicen. Cuando es a la inversa, los gobiernos, les dije la semana pasada, tienen que tener, como ministro de Economía, personas de mucho peso. Que puedan decirle al presidente, no se puede y no se va a hacer. Cuando plantea una cosa que puede ser contraproducente para el país. Necesitamos disciplina fiscal, más aún en la situación que nos está dejando buscar hoy en día. Entonces, no tiene el peso específico. Yo creo que eso está llevando a que ya pasamos el 34%, me parece, de la deuda en relación al PBI. Nosotros ya habíamos bajado al 15%, al 20% del PBI. O sea, si producíamos 100%, nuestra deuda era de 20% nomás. 25%, 24%. Y ahora nuestra deuda, respecto a nuestra producción, es el 34%. Si alguien va a sacar un crédito y les harán dicho que le puedo dar el préstamo solamente hasta el 30% de su sueldo, de sus ingresos. Más o menos así ocurre a nivel internacional. Las entidades internacionales ven y te dicen, oye, tú ya pasaste el 30%, entonces no te guardas con mejores condiciones. Eso obliga, inclusive, a que las tasas de interés de nuestra deuda actual suban. Que dicho ese paso, comenzó a elevarse en la época del PPK. Nosotros lo advertimos en aquel momento con esa emisión de bonos tremenda que comenzaron a hacer. Era un festín de emisión de bonos. Bueno, endeudada al país, comenzó el PPK a endeudarlo por varias generaciones. Y en la misma modalidad comenzó a emplear marientanistas también con el tema de bonos. Está generando deuda muy fuerte que vamos a terminar de pagar porque nuestros nietos, o sea, taranitos, terminan de pagar esa deuda, ¿no? Si es que se puede pagar porque en las condiciones actuales no va a ser fácil cumplir con esos compromisos. Ese nos va a llover sobremojado. Por el hecho le decía que se dio la votación de la primera moción y luego de la segunda moción. Y en ambos casos se aprobaron las mociones de interpelación. Se aceptó. Son más de 80 preguntas, 82 preguntas, que va a tener que ir a contestar la ministra al Congreso. Y si no se dan respuestas a satisfacción del Congreso, el Congreso podía eventualmente plantear una segunda moción que es una moción de censura. Y si la moción de censura es aprobada, tendría que dejarle el cargo la ministra de Economía. Que yo creo que por dignidad ella misma ya debería renunciar porque está ensuciando inclusive su hoja de vida, ¿no? No, no, me parece que lo más conveniente para ella sería retirarse, pero también hay que tener en cuenta el riesgo de eso. ¿Quién puedan colocar ahí? No vaya a venir un ceballito al Ministerio de Economía. Porque para esta última etapa electoral, lo que necesita Vizcarra es un sí señor en el Ministerio de Economía. Porque va a comenzar a disparar publicidad estatal para todos lados, para favorecer a su candidato, como él dijo en algún momento. A su candidato. Que lo quieren pintar a forzar. Y vamos a ver en el último bloque una encuesta, un sondeo que hemos hecho. Y van a ver que la figura no es la que están planteando estas encuestadoras de todos los días. Es totalmente distinta. Lo vamos a revisar en el último bloque. Entretanto, vamos a otra pausa comercial y regresamos. Bien, amigos, no se muevan. Nosotros regresamos después de este pequeño corte comercial con Alerte Empresarial. ¡Suscríbete al canal!